Sí que hay algunas posiciones que con 35 años estás acabado y después como jugador, o sea, a mí me pasó, o sea, yo en mi último año, imagínate en la Premier League, en el West Ham, me agarraba Sterling en banda y tenía que sacar una motoneta para correrlo, o sea, y por ahí perdíamos y yo mismo decía, loco, basta, no estoy para nada, o sea, qué sé yo, no sé. Es normal, en la etapa como jugador al final llega un momento donde ya empezá en cierto declive en donde como hinchas ves a un jugador con 35 años que no se puede mover y te ponen verde, loco, pero esto es algo que yo por lo menos como jugador lo sabía y tenés que convivir con eso, ya está.